Respeta el regidor Carlos Segovia que el Pleno de Cabildo no le autorizó licencia para poder separarse del cargo como regidor y que pudiera entrar su suplente, porque él pretendía apoyar a sus compañeros del Partido Acción Nacional para buscar algún cargo de elección ante el próximo proceso electoral. Así es, mira, bueno, el día de ayer se había sometido a la consideración del Pleno una licencia de manera temporal, sin goce de sueldo, esto con la intención de personalmente coadyuvar con los candidatos del frente en lo que era el proyecto de nación que se está dando, iba a sumar yo esfuerzos con ellos de una manera, pues haciendo proselitismo, actos propios de campaña y en mi carácter de regidor yo no veía prudente ni respetuoso que estuviera ostentando la figura de regidor y bueno, apoyando de cierta manera a una campaña electoral. Entonces, por eso hice yo la solicitud de manera respetuosa a la ciudadanía, pero sobre todo a mis compañeros de Cabildo, se les puso sobre la mesa, se suscita algo que la verdad me dejó a mí impactado, comentan que nunca había pasado esto en la historia de Durango, se niega, se niega por mayoría lo que es la solicitud. Mi fracción, pues bueno, como siempre la fracción del PAN me apoyó, se solidarizó en estos proyectos, ellos votaron a favor de la petición, sin embargo mis compañeros a los cuales les dirijo siempre mi respeto y mi admiración de diferentes corrientes partidistas, negaron la solicitud. Esto no es en un hábit negativo a mi persona, se me habló conmigo, yo lo veo de muy buena forma, lo tomo, lo acato sobre todo como la máxima autoridad que es el pleno, pero sobre todo me da gusto el reconocimiento, la transparencia con la que nos hemos manejado y lo que se vio ayer fue algo inédito, yo creo que se vio una unidad, esto repercute sobre todo en las acciones para Durango, que hemos venido trabajando con ese compromiso y bueno, se me hace la solicitud de que continúe la regiduría, bueno, vamos a acatar, pero sobre todo esto nos compromete todavía más con el cargo, la tercera regiduría, estaba a punto de tomar posesión de la tercera regiduría, bueno, mi suplente Giovanni Quiñones, a lo cual, bueno, se ha platicado también con el compañero, él está también en la mejor disposición, él comenta, yo siempre he sido muy respetuoso del relevo generacional y lo voy a seguir diciendo, el suplente debe participar y debe tomar riendas, en su caso en alguna administración del cargo, ya sea en algún tiempo o si no participando directamente como auxiliar de lo que es el regidor, el diputado en su momento. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Joel Flores, les informa Roberto Silva Díaz.